El siguiente programa es clasificación B, acto para mayores de 14 años. Saludos, muchas gracias por acompañarnos en Noticias al Punto. Siempre es un placer que usted esté ahí en sintonía con nosotros para recibir las informaciones de lo que ha estado aconteciendo en el país y en el mundo en las últimas horas. Recordarles nuestro número de teléfono para cualquier contacto vía WhatsApp, el 809-420-6230. Durante todo el día por ahí podemos comunicarnos. Así que de inmediato vamos a conocer en titulares qué informaciones estaremos tratando hoy. Falpo realiza marcha en distintos sectores de San Francisco de Macorís y exigen varias demandas. Rueda de prensa, dirigentes con Atra apoyando al padre Rogelio Cruz. Moradores del barrio Río Centro denuncian tienen varios años siendo afectados por derrumbes. Escándalo en India por una higiénica y necesaria ley que fue violada en público por un ministro. Como dicen por ahí, antes que todo y primero que nada, vamos a ver qué ha pasado con los combustibles. ¿Cuál ha sido hoy? El anuncio por parte del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a partir de mañana? Casi todos los combustibles bajan, a excepción del GLP que sube, usted verá Meneo, y el gas natural que queda congelado. De esta manera, de la semana del 17 al 23 de febrero, es decir, a partir de mañana, día 17, vemos esta variación. La gasolina premium se estará vendiendo en 225 pesos con 30 centavos el galón. Y la regular se estará vendiendo en 210 pesos con 20 centavos. Ambas gasolinas bajarán 6 pesos. Bien, el gasoil regular se estará despachando en 165 con 50 el galón, va a bajar 7 pesos y el óptimo se va a vender a 180 con 60. El after y el kerosene y el gasoil óptimo que les acabo de mencionar van a bajar 8 pesos. Entonces, el after se estará vendiendo en 130 con 90 y el kerosene en 157 con 30. En el caso del GLP, pasa a venderse a 113 pesos con 30 centavos el galón. Esto implica un aumento de 2 pesos. Y el gas natural, que como desde hace mucho tiempo, entonces se mantiene congelado. Sigue vendiéndose a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico. Establecen que los precios del petróleo descendieron durante esta semana, pues las preocupaciones en torno al aumento de los niveles de producción de Estados Unidos han eclipsado el optimismo provocado por los esfuerzos a escala mundial por limitar la producción y que esto fue lo que provocó que durante la semana bajara el precio del barril de petróleo de Texas y por esa razón también se ve una buena reducción en los precios de los combustibles en la República Dominicana. Vamos a pasar a otros temas. El Falpo hoy estuvo realizando una actividad en distintos sectores de San Francisco de Macorís, tal y como lo había prometido, en varias demandas. Entre ellas, la construcción de un hospital. Están exigiendo también que el servicio energético sea de 24 horas. Y el esclarecimiento de la muerte de Vladimir la Antigua, aquel joven que murió en medio de una protesta en los alrededores de la UAS, que acusaron a un miembro de la Policía Nacional de haber disparado, que la policía en todo momento lo ha negado, pero todavía no dan con el culpable. Así que vamos a escuchar las declaraciones por parte de Raúl Monegro, del Falpo, en San Francisco de Macorís. En el día de ayer nosotros realizamos una mencionada, recorrimos parte de la zona norte de esta ciudad, en reclamo de que se concluyan las obras que estamos planteando. Han estado anunciando el gobierno mentiroso que tenemos, como en otras ocasiones, que ya se va a iniciar el Hospital de Especialidades. Queremos decir que nosotros, que este pueblo no cree en ese gobierno, que por muchos años ha estado engañando a este pueblo y prometiéndole el Hospital de Especialidades, la Plaza de la Cultura, la Cañada Grande, la carretera ecoturística, San Francisco de Macorís y Dios de Almoa, circuitos, 24 horas, entre otras demandas que este pueblo quiere que se le realicen para su buen desarrollo. Pero sobre todo, a toda esa demanda se le ha sumado una demanda que este pueblo ha hecho propia, y es de que se destituyan el Fiscal, Reyes y Vitorio y que sometan a la justicia a los policías, asesinos que ultimaron el compañero de la de Mila Antigua, destituyendo a ese señor que ha estado al servicio y ha sido cómplice del asesinato del compañero de la de Mila Antigua, se propicia un estado de tranquilidad, porque estamos seguros que el que venga va a someter a ese policía y lo va a llevar al antiguo desacusado. Eso fue lo que nos motivó en el día de ayer, salía a recorrer por varios sectores de la zona norte, con mechón encendida, con la luz encendida, pero sobre todo con la actitud y la voluntad de seguir firme en las calles siguiendo la demanda que este pueblo necesita para su buen estado. Señores, si ustedes se fijan, hubo una especie como de calma, de resaca, vamos a así decirlo, durante el mes de enero. Estuvo todo un tanto tranquilo, pero ya a mitad de este mes de febrero como que vuelven a la carga las diferentes organizaciones con protestas en distintos puntos del país. En esta semana hemos tratado, sobre todo, entre las noticias que comentamos con ustedes, protestas de los líderes comunitarios, de las escuelas, de los hospitales, en diferentes sectores del país se están dando protestas y movilizaciones. Vamos a escuchar también lo que ocurre en Tenares, ahí se llevó a cabo una protesta por diferentes reivindicaciones que tienen que ver con el sector educativo, exigiendo respeto a los trabajadores docentes, la ratificación de los técnicos. Le hacen un llamado al señor Andrés Navarro, el ministro de Educación, específicamente residentes en Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, fueron los que llevaron a cabo esta movilización. Escuchen ustedes. Nosotros hay un sinnúmero de problemáticas, problemáticas que no las hemos creado nosotros. Las ha creado el señor ministro de Educación, San Navarro, como así nosotros le hemos definido. ¿Por qué San Navarro? Porque él cree ser dueño de todo, él es ley, batuta y constitución. Y él está haciendo con educación lo que él prefiere, lo que él quiera. Y nosotros de aquí le estamos diciendo y mandando una señal que no es lo que él quiere hacer, es lo que debe hacerse. Nosotros tenemos técnicos en los distritos sin ratificar, con tres, con cuatro, con cinco años. ¿Por qué él no ratifica a esos técnicos en lugar de estar haciendo barra basada como lo que está haciendo? Pero nosotros fuimos evaluados en el 2011, 2012. Y a nosotros se nos debe una evaluación por desempeño. La ordenanza 24 de 2017 viola todo lo que el ADP, a través de su historia, ha logrado. Es una apuñalada en contra de la clase. Una ordenanza que fue hecha a vapor, nadie la conocía, nadie la conoció hasta ahora. Simple y llanamente concurso, no terna. Y que se respete específicamente a aquellos directores regionales y distritales que están nombrados, que son nominales. Que se haya concurso, se haga concurso donde existan las vacantes. Que los directores distritales y regionales que lo han hecho bien, que lo dejen en su puesto. ¡Ampro, te unida y combativa! ¡Y si no, resuelve! ¡Que se vaya! ¡Y si no, resuelve! ¡Que se vaya! ¡Y si no, resuelve! ¡Que se vaya! Amprotet en Tenares. Esto tiene que ver con las ternas para elegir a los directores distritales. Este motivo que ha dado tantas protestas a nivel nacional. En partido de Dajabón, están reclamando la terminación de una escuela, la Francisco Antonio Medina. Ocurre que ya se ha terminado la construcción de este en un 90%, pero los trabajos ya están muy lentos y no la culminan. Hablan los padres, dicen que sus hijos están corriendo peligro y que no van a descansar hasta que culminen dicho centro. Pasando vergüenza porque no encontramos a dónde llevar a nuestros niños y nuestra construcción de la escuela en esta fecha, a esta fecha todavía no se nos da una respuesta que podamos decir vamos a entrar en tal tiempo para allá. O sea que la comunidad educativa junto a la comunidad en general hoy comienza esta lucha. Se han dado todos los pasos del lugar, se han visitado todas las oficinas que se han tenido que visitar y nos han hecho caso omiso. El ingeniero dice que es falta de dinero, ya la escuela está en más de un 90%. Lunes y martes habrá un paro, no habrá clase, mejor que los estudiantes pierdan clase y no que pierdan la vida. Ha sido tres años y siete meses en espera de nuestra construcción, que por favor ya no la terminen, porque no se nos hace justo exponer a tantos niños a ese peligro. A un peligro que cuando vamos lo llevamos a la escuela y nos regresamos a la casa decimos, pero ¿qué pasará? No podemos salir de aquí, tenemos que esperar una llamada o... a ver qué es lo que sucede. Porque nosotros lo que estamos peligrando la vida de nuestros hijos, estamos en los calles prestados, los alumnos están en la calle prácticamente, no reciben un recreo digno como un estudiante. Creemos que es justo que el presidente Danilo Medina ponga atención y carta en el asunto. Danilo Medina, le pedimos por favor la terminación de la escuela de partidarios. Quizás no en un 90%, pero sí ya está bastante adelantado. Es cuestión de que esté el dinero para culminar con esta construcción y que tengan la disposición de terminar ese centro educativo, porque representa un peligro para los estudiantes que están próximos a esa construcción con tantas varillas y demás. Esa es la preocupación que tienen los padres y también los profesores y por eso se fueron a marchar, a caminar por la ciudad con pancartas en manos. También en el municipio de San Rafael del Yuma, esto pertenece a la provincia de La Alta Gracia, paralizaron las clases exigiendo que terminen la construcción de varias escuelas que tienen más de cuatro años ya paralizadas. Distrito Educativo 1202 en cuanto a lo que es la educación de nuestros estudiantes y nuestros hijos. ¿Qué se exige? Nosotros estamos exigiendo la terminación de cinco centros escolares que tenemos en cortar abandonos. Por ejemplo, este que estamos es uno de ellos, muestra de ellos, más lo que hemos visitado y hemos tenido visitas desde el ministerio y nos han dicho que en 90 días nos dan respuesta y van más de seis meses esperando esa respuesta del señor ministro porque es por orden del presidente. No sé por qué el ministro no acata la orden que el presidente le da para la terminación de los centros educativos. Hoy iniciamos este plan de lucha pero quiero que ustedes, maestros, padres, estudiantes, estén preparados porque nosotros vamos a seguir este plan hasta que el ministro oiga nuestro reclamo y óigame que para la próxima marcha no va a ser aquí en la calle, la vamos a hacer en la autovía donde el país no vea, la vamos a hacer para que el señor presidente sepa que tiene un ministro sordo que ve pero no oye. Y no solo eso, señores, que nosotros como estudiantes, como padres tenemos que reclamar que nuestros hijos tengan una educación de calidad porque al ministro, este ministerio tiene dinero para resolver los problemas de educación y no lo están haciendo. Son 90 días, son 90 meses, son 90 días, son 90 meses. En estas escuelas, son varias, se está dando la misma situación que la que presentamos ya anteriormente y es que no culmina en la construcción pero hay niños alrededor y con esas varillas, todos estos materiales de construcción, los niños que son tan curiosos, pues esto resulta muy peligroso. Vamos a cambiar de tema en lo que tiene que ver con el padre Rogelio, se supone que para el próximo día 19 sería cuando él se vaya hacia Colombia, así fue como fue pedido hacer aquel retiro de cuatro meses, pero ya él ha dicho que no se va del país y menos para Colombia. Pero entonces ¿qué va a pasar en torno a esto? Él dice que va a esperar al día 19 a ver qué le dicen, a ver qué le proponen y acusa a las compañías mineras que quieren explotar nuestros recursos, nuestras montañas sobre cualquier cosa que a él le pueda ocurrir. Un invito es un impulso y ahí entonces nosotros estamos esperando el día 19 o el día 19 yo tengo supuestamente y ver cómo es lo que pasa a partir de ese momento. ¿No se irá a usted de aquí? No. ¿Cómo han estado las amenazas? ¿Han seguido directa o indirectamente amenazándolo? Bueno, si no es amenaza que donde yo salvo la misa se presenten unas personas con armas largas y no saben quiénes son y porque yo no fui agarraron y se fueron los después. Si no es amenaza en que en una caminata con unos amigos en un pueblo hayan unas personas dando un seguimiento eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿El Padre Rogelio teme por su vida ya que constantemente ha estado bajo presión podríamos decir? Temerlo porque la vida mía está en la mano de Dios y la vida mía en ese caso está al servicio del pueblo y lo que me pase siguiendo al pueblo sería una bendición. Ahora si me pasa una cosa en otra dimensión pues ya pero yo miedo no tengo que lo más importa. ¿A qué responsabiliza usted si le pasa cualquier atentado a usted Padre? a las mineras de este país ellas se reunieron y es un plan que tiene el plan que tiene es debilitar a Rogelio Cruz ¿Cómo debilitan a Rogelio Cruz? Que yo renuncie y no voy a renunciar que me voten que es una posibilidad o la tercera que está envía de materializar de materializarse que es enviarnos fuera si me envían fuera entonces sobre todo a la ciudad donde me están enviando a la seca Antioquía a la seca Antioquía para que la gente entienda era la sede donde de Pablo Escobar tenía su trabajo y siguen todos sus tentáculos y les regazó la segunda opción es la eliminación física de Rogelio y es un propósito de las mineras llámese Falcón llámese la barrigo llámese la golpura ahora pues es un propósito de las mineras porque ya fue el todo de muchos intereses lo cierto es que el pueblo se ha volcado hacia las calles para mostrar su apoyo hacia el padre Rogelio y como están en contra de que se lo lleven hacia otro país porque no hay dudas que este defiende los intereses del pueblo vamos a ver la actividad que se llevó a cabo anoche en el barrio María Auxiliadora de la Vega ahí jóvenes se fueron a la calle a encender velas para exigir que el padre Rogelio no sea trasladado Rogelio no se va el pueblo no se va el pueblo no se va el pueblo no se va el motivo de ustedes aquí con el sentido de velas María Auxiliadora bueno apoyando al padre Rogelio Cruz que se lo quieren llevar de aquí pero el padre ha hecho demasiado por la comunidad y por la Vega y no se nos va el padre porque el padre es de nosotros y la escuela lo estamos apoyando junto a la comunidad ¿no van a permitir ustedes que se lo lleven? no, no, no por eso estamos en esta marcha una vigila por el padre Rogelio hasta donde llegarán ustedes con la marcha cuando llegan llegamos llegados pero el padre no se nos va Rogelio no se va el pueblo dijo ya el pueblo dijo ya bueno y además de esta actividad hoy también en horas de la mañana en la Vega salieron algunos políticos a las calles el caso del diputado Aridio Vázquez el movimiento de los peregrinos de Moca y también varios sacerdotes en apoyo al padre Rogelio es un símbolo de la república que lucha por las papas nobles de nuestro país Rogelio Cruz ha sido el sacerdote entregado a la lucha popular por la defensa de Lono Miranda por los más inteligentes del parque nacional nosotros vamos a caminar el padre Rogelio Cruz no se va de la Vega repítese un símbolo de este país Rogelio Cruz es república dominicana cualquier sector que esté detrás se equivocó porque lo vamos a repartar el padre Rogelio le pertenece a los dominicanos estaremos en pie de lucha en la calle e incigiendo a los salesianos que devolquen ese mandato de la congregación salesiana queremos que el padre se mantenga en el país el padre Rogelio es un padre luchador y le pertenece a todos los pobres ¿Cuántos sacerdotes más están apoyando? ¿Cuántos? ¿Dos más? No temes tú de que también te vaya a pasar lo mismo que el padre Rogelio ya que la está apoyando ¿Qué es lo que está apoyando? ¿Qué es lo que está en la base con la conciencia? Las instituciones estuvieron llevando a cabo sus manifestaciones en contra del traslado del padre Rogelio hoy también se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de los dirigentes del CONATRA donde exigían precisamente sobre este tema nosotros ahora vamos a una pausa cuando retornemos vamos a algunas noticias internacionales damos seguimiento al terremoto que ocurrió hace tan solo un rato en México de magnitud 7.2 grados en breve tenemos los detalles Al regreso más de 80 familias en peligro por paralización de muro de contención en la ribera del río Fula en Bonao del río Fula del río Fula